Yo estaba un poco preocupado a Cedre, la verdad yo estaba preocupado a Cedre Y me fui para Jalí a Cedre, fui para Jalí a ver un padrino ahí que tengo ahí Me hizo un trabajo y mira, mira lo que pasó A Cedre yo no pensaba que nosotros íbamos a ganar Hice la brujería ¿Que tú hiciste qué? No jodas ¿Brujería a Cedre? ¿Tú hiciste la brujería? ¿Tú hiciste la brujería a Cedre? ¿Tú hiciste la brujería? ¡Eso! Bueno, pero ahora nos toca jugar con Lebrón, tú sabes que es difícil, es complicado, tú sabes No, hasta ahí llegaron, bro, ellos no van a ganar más ningún juego, fíjate Pa' ganar tienen que ganarme a mí, bro, y a mí, a mí no me van a ganar No jodas, ¿qué dijo eso, men? ¿De verdad? Que come mierda, men, que come mierda Lebrón, vamos tu mundo pa' ribetir Vamos a meterle, coño Me puse fuerte pa' que nadie me pusiera arriba el pie Con sacrificio y con trabajo, entre los grandes me colé Ando fresco Por eso yo sé que preocupo